Pérez y haga el sketch de la carnicería de Porcel. ¿Qué pasa? Vamos todos presos. O sea, cambió, el mundo evolucionó, el mundo cambió. Hoy cambió todo. Tenés razón, yo pensé que vos ibas a estar enojada conmigo, porque yo tuve un sueño horrible con vos. Y lo dije, y después tomás conciencia que todo sale al aire. Pero no estuve enojado, ¿sabés lo que me pasó? Me pasó algo raro, porque ese día que vos soñaste, al otro día, cuando te despertaste y contaste lo del sueño, llamaron a la ambulancia para mí, sabías que yo tuve una recompensación. Escuchá, Alfa. Tuve una descompensación, vos que no sabés, vos que estabas dentro de la casa. Ese mismo día que vos contaste, que soñaste que yo me había muerto, me llamaron a la ambulancia, porque tuve una descompensación, que llamó a la ambulancia a mi casa. Fue tremendo eso, no lo podíamos creer. Y yo digo, qué raro, parece que esa... Que tenía información. Claro, dudamos de la información, que siempre dudamos, todo el mundo duda, que hay información o que alguien te dedicaba. Pensamos que te habían contado algo, porque fue muy impresionante, Alfa. Yo juro por mi hija que yo esa noche, ese día, me desperté conmovido. Yo tenía sueños, yo sueño siempre muy profundo, y sueño películas. Y me desperté conmovido ese día, pero de verdad, porque yo te conozco a vos. Yo soy amigo de Georgina, te he ido a ver al Broadway en la última obra. Sí, hablamos mucho de vos, Georgi. Y bueno, entonces me levanté conmovido y le conté a los chicos, pero triste, digo, que hubo un sueño horrible, lo soñé así, y decía Rodolfo Barilli, pero era tal cual como yo lo contaba, y decía, falleció Carmen Barbieri. Yo digo, no, no, no. Me encanta escucharlo, deben tener las letras grandes, catástrofes. Vamos a hacer una cosa, lo compartimos, vamos a verte, vamos a escucharte, y después volvemos y me contás a ver si realmente estaba sentido por mi muerte. Yo me acosté y me dormí enseguida. Soñé que se murió Carmen Barbieri, boludo. Las noticias, veía a Federico Valle llorando como un loco. Telefé noticias. Ayer se retiró. Descompuesta de los estudios. Ya vas a comprobarlo. Vas a ver que Carmen Barbieri, algo pasó. Murió Carmen Barbieri, Rodolfo Barilli dando la noticia. ¿No murió Carmen Barbieri? Yo lo soñé, parecía la pantalla, la carita de Carmen Barbieri. La cara así. Vamos a morir, esa mujer. Mil, mil nueve, no sé cuánto, dos mil veintitrés. No. Murió Carmen Barbieri, decía Barilli. Y yo, uuuh, digo, qué locura. Dice, ayer se fue de los estudios descompuestas, y hoy a la mañana recibimos la triste noticia. No, alfa, alfa. Iban a la sala de velatorio y llegaba Federico Valle. Aquí llega Federico Valle. No, no voy a hacer declaración. Y entraba. Digo, es verdad, mon Dios. Y pasaban imágenes de ella con Olmedo, con Porcel. Sí, lo soñé todo. Ah, y aparece la gorda Georgina. Acá estamos con Georgina Barbarosa. La gorda Georgina. La gorda Georgina. Y después, para, para, que quiero ir repasando lo que vi. Y después cuando dice, con la cara así. ¿Qué cañera? Un pato. La cara de pato, cuerpo, la ropa. Pero, bueno. Pará, pará. Escuchame. Yo soy del 55. ¿Qué dijiste? Mil nueve no sé cuánto, dijo. ¿Mil nueve qué? 53, creo que. No, soy del 55. No, no, dije. Dijo mil nueve no sé cuánto, 2020. No, yo aclaré la... Bueno, soy del 55. No, no, no. Yo te juro que me da mucha vergüenza. No me saco ni me pongo el arco. Me da mucha vergüenza. Soy mayor que vos, así que escuchame. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Sos vidente? Ese día me descompuse. Ese día llamaron a la ambulancia. Mira. Qué raro. Yo algún día voy a conversar con vos. Te voy a contar muchas cosas que me pasaron con mis sueños. ¿Estás invitando a salir? Por ejemplo, cuando yo estuve en el avión. ¿Cómo, cómo, Alfa? Bueno, de eso es aparte. Yo tuve sueños cuando cayó el avión de los Old Christian en la cordillera. Yo soñé que estaba con ellos en el avión partido. ¿En serio? Antes que los encontraran. Y yo tenía 10 años. Sí, te juro. Y después lo conocí a Carlos Espais. Se corta. Se corta. Pero pará. Pará, que si esto le pasó a... Es como medio vidente. No, debe tener un don. Claro. Sí, medio vidente. Estábamos los dos solos tomando un café en el living. Estábamos conversando. Era de madrugada. Sí. Y yo estaba hablando de un amigo mío que yo lo quería muchísimo, que falleció hace un año. El Tano Bruno Yesi. Y estaba hablando del Tano y de las enseñanzas que me había dejado como amigo, como persona. Y de repente la puerta se abre. La puerta que da al jardín se abre. Y estaba cerrada. Y yo le digo, Romina me mira y yo le digo, es el Tano que entró. Y le digo, Tano, entra y se abre la puerta. Y Romina me mira y me dice, vos estás loquito, ¿no? Le digo, no. Y empiezo a hablar. Le digo, Tano, si sos vos, cerrá la puerta, por favor. Y se empieza a cerrar la puerta y queda a dos centímetros. Eso dentro de la casa. Le digo, no, Tano. ¿Sí se vio? Dentro de la casa. Le digo, Tano, cerrá la vía en la puerta. Trac, la puerta se cierra. Eso fue increíble. Eso fue una cosa. Bueno, mi mamá decía que cuando se sueña que cuando muere una persona le da la vida. Y cuando sentís un ruido en una puerta, estás sola y que no hay nadie del otro lado, ¿sabés? Estás seguro de eso. Nunca tenés que decir, entra, porque puede entrar un alma. Mi mamá decía esas cosas. Claro. Y mi mamá tenía un medio don también. Pero puede ser, ¿cómo no? Mira, justo me descompongo yo y me soñaste que me morí. Y te pasaron... Dos veces soñaste que me morí, me parece. ¿Es verdad? Sí. Sí. Dos veces. La tercera es lo vencido, diría el padre de Nacho. Escuchame, Alfa. Y te pasaron muchas cosas paranormales, más allá de esa que contaste recién, que te pasó con Romina. Sí, me pasaron. ¿Qué cosas? Me pasaron. ¿Qué? Bueno, ya a veces parezco verídico, ¿no? Mi mejor amigo, que era mi hermano Héctor Aviv, falleció. Había nacido el mismo día, a la misma hora que yo. Y falleció en el accidente austral, en el vuelo 2553 que cayó a Pai Ventos. Y yo tenía, mi idea era ir con él, que al final no fui. Y hubo una comunicación, después de eso, el día que cayó el avión, yo estaba en Treleu. Y sentí que él me estaba llamando. Y fui a llamarlo al celular y le dejé un mensaje. Y la esposa también le dejó un mensaje. Y después yo soñé con él y él me contaba el mensaje que le había dejado a la esposa. Cuando estuve con la esposa y se lo conté, la esposa se desmayó. Y dice, ¿cómo podés saber eso? Y yo lo soñé. Lo soñé. Son cosas fuertes. Yo creo mucho que la fuerza... Bueno, escuchame, me da miedo que no sea la realidad esto por un tiempo. Que me dejen hasta un año tu humana. No, no, no. Yo firmé contato por un año acá. Por lo menos que lo pueda terminar. No nos vas a dejar sin trabajo, ¿eh? Pero a ustedes les quieren preguntar de Romina. Pregúntale. Sí, porque a ver... Podemos compartir también imágenes. Alfa, más allá de todo esto, volviendo un poco al juego, está Romina dentro de la casa. Gracias.